Y ahora vamos a crear múltiples códigos de barras con data variable en Adobe InDesign Sin embargo tienes que descargarte este tipo de letra que en la descripción de este video lo voy a dejar La buena noticia es que hay para Mac y en la parte inferior también puedes descargar para Windows Y ahora nos vamos a Excel Dentro de Excel ubicamos las columnas con las que vamos a trabajar Y vamos a irnos a archivo y vamos a poner guardar como Aquí le vamos a poner un nombre al documento Y donde dice formato de archivo vamos a buscar esta opción que dice texto delimitado por tabulaciones Damos clic en guardar y damos clic en sí y ahora nos vamos a InDesign Una vez que estamos en InDesign recuerda instalar el tipo de letra Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a presionar control T para encontrar el tipo de letra que se llama code 128 Es el que está aquí Nosotros ya tenemos listo la información donde vamos a colocar aquí el código de barras Y aquí la numeración Ahora que te recomiendo hacer con la herramienta de texto Vamos a dar un clic aquí en esta parte para convertir esta cajita en una caja de texto Y simplemente voy a hacer esto Voy a poner cualquier tipo de numeración Lo voy a marcar en bloque Y ahora voy a colocar la opción que dice O el tipo de letra code 128 La idea es crear un estilo de párrafo Por eso es muy importante y obligatorio y es de parte de adobe Crear un estilo de párrafo Así que yo voy a darle aquí la configuración No va a ser 12 puntos Sino que va a ser por ejemplo 9 puntos Bueno ya depende mucho del tipo de diseño que lo tengas Ahora en la parte derecha vas a encontrar estilos de párrafo Si no encuentras estilos de párrafo Te recomiendo que trabajes en un área de trabajo Y valga la redundancia avanzado Dentro de estilos de párrafo En la parte que está aquí O en el icono que se está mostrando Vas a presionar en una PC al clic O en Mac Option Click Se te va a desplegar esta ventana Bastante grande Y aquí le vamos a dar un nombre Que va a ser código de barras Este va a ser nuestro estilo de párrafo Recuerda aplicar estilos a la selección Y vamos a dar clic en ok Una vez que ya está todo listo Voy a borrar esto que está acá Voy a cerrar este panel que está aquí Y ahora te vas a dirigir a ventana Utilidades Combinación de datos En combinación de datos En la parte superior derecha Vas a dar un clic Vas a dar un clic donde dice también Seleccionar archivo de origen de datos Vamos a encontrar ese archivo Que lo grabamos dentro de Excel Y vamos a dar clic en abrir Ahora vamos a hacer lo siguiente Aquí vamos a arrastrar En la parte inferior En la cajita de texto Donde dice asiento Y aquí se va a colocar el asiento No te preocupes por este texto desbordado Y ahora donde dice barras Simplemente vamos a hacer esto Clic y arrastrar Ahora si gustas Puedes dar un clic para previsualizar Para que veas como va el diseño Sin embargo acá arriba en la parte superior Donde dice crear documento combinado Vamos a dar un clic Donde dice registro único Vamos a encontrar todos los registros Si gustas puedes previsualizar O simplemente dar clic en ok Se te va a crear un documento nuevo Con los códigos de barra Simplemente con un clic Y esto está brutal Música 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 CC por Antarctica Films Argentina